Buenas tardes chicos, bienvenidos a una clase más del profesor Boró. En esta ocasión trataremos de afianzar conceptos básicos como suma de fracciones. En este, bueno al menos en este video tuve que redactar todo ya que no encontraba ejemplos que me gustaran como estaban explicados, pero bueno, procedemos a ello. Bueno, fracciones, suma de fracciones, siempre deben tener el mismo común denominador. Bueno, ya sabemos un medio más dos medios tiene el mismo común denominador, por lo que la suma sería directamente uno más dos es tres, y como es el mismo común denominador me queda dos, tres medios. En letras o variables, que a veces es lo que se les complica, es lo mismo, tengo a sobre b más c sobre b, el común denominador es b, es el mismo común denominador. De manera que para hacer la suma simplemente sería a más c sobre b, y ahí se termina la ejercicio. Ahora, si no tienes el mismo denominador, tienes que encontrar la manera que siempre sea lo mismo. Ahora, ojo, aquí te pongo una nota importante. Lo que le haces al de abajo, o sea el denominador, se lo tienes que hacer arriba, que es el numerador. Un ejemplo, si yo tengo uno sobre uno, si al de arriba yo por alguna razón lo multiplico por tres, entonces el de abajo también se lo tendría que multiplicar por tres, ¿ok? De manera que uno por tres me da tres, y abajo, pues como arriba lo multiplico por tres, abajo lo multiplico por tres. Ojo, para que me entiendas es uno entre uno es uno, tres entre tres es uno. Mientras tú sigas esa regla, no estás afectando lo que es el, digamos, tu producto, no estás afectando tu división. Tú puedes hacer eso. Entonces, para que se respete lo anterior, ya que ambos son un entero, se debe de cumplir que uno por tres, lo que le hago arriba, si arriba lo multiplico por tres, abajo también lo voy a multiplicar por tres, ¿sí? Y tres sobre tres es uno, que es lo que ya les había dicho. Entonces estas cosas son iguales y se puede hacer. Entonces, otra vez, lo que le hace sal de abajo, se lo hace sal de arriba, y ya. Ahora eso solo pasa para ilustrar. Ahora, imaginemos este siguiente ejercicio. Tenemos un medio más dos tercios. Tienen como un denominador distinto, ¿sí? Dos y tres son diferentes. ¿Qué podemos hacer? Pues directamente podemos multiplicarlos, porque dos por tres me da seis, y ya tengo un común denominador, porque tres por dos me da seis. Y es la manera más rápida de encontrar un común denominador. Ahora, lo que le hago al de abajo, se lo hago al de arriba. A dos lo multiplico por tres para que me dé seis. Entonces, a dos lo multiplico por tres. Si abajo lo multiplico por tres, arriba lo voy a multiplicar por tres. Aquí está, tres por uno. Ahora la siguiente parte. Para que tres me dé seis, lo multiplique por dos. Entonces, a tres lo multiplique por dos, para que me dé seis. Entonces, si abajo lo multiplique por dos, arriba lo voy a multiplicar por dos. Dos por dos es cuatro, y me queda tres más cuatro, sobre seis, porque es el mismo común denominador. Y ahora sí, me queda siete sextos. Y entonces, ya deberías de ser capaz de resolver este ejercicio. Si yo te pongo A sobre B más B sobre C, tendrías que hacerlo. Ojo, tiene un diferente común denominador. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente los multiplicas de manera que nos queda B por C, me da B, C. Y lo que le hago abajo, se lo hago arriba. Si abajo lo multiplique, ¿por qué? Si te fijas, para que B me dé B, C, lo multiplique por C. Abajo lo multiplique por C. Arriba lo voy a multiplicar por C, que es A, C. Más abajo, para que me dé B, C. A, C lo multiplique por B, ¿sí? Entonces, si abajo, o sea, A, C lo multiplico por B, arriba también por B, y B por B, me da B cuadrada. Y este sería el resultado. Sin más, yo te sugiero, ya sabes, haz ejercicios, busca ejercicios resueltos, te suma de fracciones, es súper importante. Sobre todo si quieres entrar a la universidad, no puede, no debes de permitir que esto sea algo que te esté deteniendo en otro tipo de materias. Sin más, ¡hasta luego!